Dudes, tenemos el nuevo subfusil, el subfusil que te dan en Gambit, Gambit Prime Honestamente no se, ay cabrón Honestamente no se, que pedo Oye cabrón, déjame en paz Cada vez que tengan un nuevo subfusil Concha lora Ay wey, con que? Ah, con un cuchillo, you son of a bitch Bueno, cada vez que tengan un nuevo subfusil Agárrenlo y disparen contra la pared sin controlar el retroceso Ya vieron lo que hizo Entonces esta madre tiene un retroceso hasta acá Y luego hasta acá, y luego hacia arriba, así Y luego se empieza a normalizar, no? Ahora traten de seguir ese mismo patrón Pero ustedes controlando el retroceso Ven, si se les hace que está un poco difícil Es porque tiene muy poca estabilidad Pero básicamente así van a dar un poco de más headshots Que es de lo que se trata, no? Un subfusil Bueno a ver, vamos a ver que pedo con Thorn Esos son collats, bitches Muy bien, chico Thorn Acabas de enfrentarte al Maba ¿Quién va a venir aquí? Y ese alguien va a ser el Maba, de verdad Jeje Oh, Maba Mira, era un nivel 14 Y pues no, ¿verdad? Mira, tenemos multi-kill clip Ay, wey, les digo No han soltado heavy ¿Qué pedo? Aquí va a salir alguien Muy bien, sí salió Ay, wey, en serio Ah, esto de ultimate Muy bien Oye, está Está de sentido Está de sentido el pinche Ah, wey, salió mi Scudini Toma, bitch Bueno, a ver Mira, ya les estamos empatando Muy bien A ver Muy bien Este wey no me de con la escopeta Porque mamo Muy bien Bueno, a ver Maba campero Modo activado Maba campero Modo off Ok, muy bien Mira Yeah, boy Oh, mira Qué bueno Changos monos Ya viene alguien Ajá Dudes, no me acostumbro No sé por qué Oh, Maba ¿Qué fue eso? Maba Muy bien, dudes Ay, wey Me voy a caer Ay, wey Se mueve cabronamente feo Ahora sí Necesitamos agarrar a aquel wey No, no le di Ah, sí le di Oh, qué excelente Granada Y eso no va, bitch Iba a poner mi healing Pendejo Y fue el primero Y saben qué creo Que estoy bien pendejo Hace poquito hice el reto de la sensibilidad 10 De los snipers Y ay, Maba Lo voy a poner Como en un Si Ocho Bueno, lo voy a poner en siete Vamos a acostumbrarnos al siete Con razón estuve fallando tantos snipers Tengo la sensibilidad Ajá, mira Ya estoy un poco más Más centrado Ok, ya Ay, sí se me decía que había quedado muy Muy rápida Y que me estaba pasando muchísimo Ay, Red Gamer Es conmigo Mira Así era la pinche sensibilidad Ay, Greedy Te dije que me dabas asco Y lo siento Pero sí Sí Es que A ver Muy bien Ah, no le atiné Ok Si aquel cabrón se hubiera metido en sus asuntos Seríamos vivos Mira, por allá va a salir alguien Muy bien Greedy Acabas de mamar Ay, güey Oh Ok Mira, fue un accidente No quería hacer eso Pero bueno, me contó, ¿verdad? Ay, güey Bueno, muy bien Ah, huyó el güey Dijo, no Ay, en este cabrón Por favor, no Mira, vienen por acá Si hubiera tenido mi super antes Hubiera estado bien Qué bueno que no hice mi super ahí Mames, maba Ay, güey Se mueve Se mueve raro Hola, Red Gamer Te encargo de la zona, paps Bye Have a great time Mira, por acá van a empezar a salir Oh Ay, pinche Yotun Te odio, güey Ay, no Ya, bye, bye, bye Concha, concha, concha Híjole, dude Mira, tiene multi-keep clip Vamos a probarlo así Wow Ok Ya va a venir alguien Ah, bueno Le atiné Voy a poner mi escudo aquí Teammates Por si quieren atacar Que los maten ¿Verdad? No, no es cierto Pero si quieren atacar Este, que se asomen un poquis Y mueran ¿Verdad? En un instante Como ese, güey Teammates, en serio Están parados en una En una granada, güey Mira, voy a atacarlo Por acá arriba Porque no se la espera Ah, ja, ja Muy bien Ahora tenemos multi-kill clip Ay, güey Uy, no, 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 no Ah, ¿qué fue? Ah, era una pendeja Telesto, güey Ay, güey Muy bien, dudes Ah Muy bien Ahora, perros Muy bien Ese escudo Está bien, opi A ver, rápido Ok Muy bien Chingados La misma va Vámonos Oh, rayos Demonios, greedy Bueno, mira Ganamos Muy bien, dudes Muy poco tamaño En su cargador Eso era lo que quería hacer A ver, muy bien Ok Hay gente allá Ay, güey Buena granada Había gente allá Creo que este güey Híjole Pero hay un chingo de güeyes No No, no, no Ay Dijo Ah, bueno Vámonos acá Ay Ay, pinche Trophy Ay, Twinkie Ven para acá Muy bien No, pinche No Mira, viene alguien Ay, no Vámonos A ver A ver, creo que vienen De este lado Ven, chipotle Oye, qué bueno Que ahí había visto A mi teammate Porque si no Yo hubiera mamado Güey, ¿dónde está? Ah, bueno Teammates Muy bien Y ya Ay, Twinkie Ajá, le di con mi Escudo Güey, qué pedo Ay, güey Como que necesitas Necesitas barrerte Yo creo que es lo que necesitas Barrerte Y luego ya Darles en la madre Pero dura dos segundos Nada más Bueno, dos segundos Son suficientes Vámonos a la Verge Mira, a ver Vamos a hacerlo de barrernos Ni likey Ay, güey No, güey Son dos Hijo de tu madre Unos momentos después Disparale, cabrón Güey, ¿por qué te hacen spawn ahí? Bungie Con una chinga Mira, por allá hay alguien Ah, muy bien Twinkie Ah, muy bien Mira Ya lo encontramos Ahora tenemos Multi-Kill Clip Changos Ah, bueno Lo maté Oh, Twinkie Muy bien Ah, ya mamé Ah, no Ya mamé El enemigo Muy bien ¿Por qué está tan pendejo? Dios mío No, güey Hasta ya no lo voy a encontrar Oh, bueno Muy bien Adiós, dude Eres el mejor No te quedes mucho rato AFK Porque tus compañeros Se van a cagar todos Ay, güey Ahí viene Ay, hijo de tu madre Todavía que lo dejo vivo, ¿verdad? Pues ya no, motherfucker Por favor Concha Muy bien Multi-Kill Clip Haz la magia Oh, cabrón Ok A ver, Twinkie Ay, casi mamo Pero muy buena, Twinkie Aquí va a salir el Twinkie Ah, querías usar tu espacio vertical conmigo, ¿verdad? You son of a bitch Changos Yo pensé que no iba a cambiar su arma Y ahora están a punto de mamar desde aquí arriba Ah, perro Aquí voy a poner eso exactamente Adiós, Twinkie Ahora sí, perros Muy bien Ahora, perro Ah, no le di Bueno, muy bien Eh, teammate Ah, bueno Sí me lo dejó Muy bien Gracias Ah, rayos Quería aventar mi escudo Antes de que se me acabara Y aventé mi granada Por pendejo, ¿verdad? Hola, Twinkie Gracias por el multi-kill clip Ah, güey Es en serio Vámonos a la Verge Muy bien Muy bien Muy bien Yo give me the shit What? Ay, güey No, 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 no Ok, mira Hasta heavy Hasta salí con heavy Qué pedo Ay, güey, güey, güey Ay, cabrón Güey, este heavy no me va a servir No sé Oh, what? Sí me sirvió Ay, aquí venía el pinche Super Bueno, a ver Probablemente por acá salga Oh, Twinkie ¿En serio me hiciste eso Con la cruda realidad? Ah Eres No, güey, no, no Soy tu ídolo, güey Oh Están saliendo de aquel lado Oh, perro Ja, 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 ja Te regalo Muy bien Ok, mira Eso Salió bien Ah, estoy ultimate Te lo regalo Muy bien Rayos Ah, ok Mira, I take it Y con esto me despido Dudes Gracias desde el fondo De mi corazón Que me hayan acompañado Hasta el final Muchísimas gracias Si llegan a compartirlo Si llegan a suscribirse Y Dudes Espero de verdad De tu corazón Verlos muy pronto Cuídense mucho Oh Bye